Bueno amigos, miren, aquí ya tenemos, ya le estamos dando la pintada con el aerosol, como les hemos comentado, a la base del asiento. Es muy sencillo, nomás tiene que mover bien la pintura para que no se les escurra. Este ya quedó listo, miren, ya quedó muy bien, estaba todo oxidado y pelado. Ahora vamos con la suspensión, que es un poquito más difícil. Lo difícil de la suspensión es la empapelada, es como, ahora sí que como un trago como de un carro, hay que llevarse un buen tiempo empapelando para no manchar las partes, como esta tiene negra en la base. Hay que empapelar bien, bien, miren, como se dan cuenta yo empapelé con un poco de periódico y masking, pero ya quedó, es lo difícil ya, la pintada va a ser rapidísimo, es muy pequeña la pieza. Hay que mantener la distancia del aerosol, más o menos a 10, 15 centímetros, porque si le damos de muy cerca, ¿qué pasa? Pues se nos escurre la pintura, hay que darle dos o tres pasadas, le damos una y nuevamente ya quedó con una, lo dejamos unos minutos que seque y se le da la segunda, tercera, si es necesaria. Ah, ya quedó con la primera, miren, vamos a dejar que seque unos minutos y enseguida seguimos.